Allí vimos el intervalo de confianza para la media y vamos a ver el intervalo de confianza para la proporción la proporción es de un total, yo que sé, tiras 100 veces una moneda, 50 o 51 te salen caras y restos te salen, ¿vale? entonces te van a dar un número total de lo que sea y te van a decir que tal cantidad cumple una propiedad y otra cantidad no y con eso tú puedes hacer un intervalo de confianza que es este la proporción menos z de alfa partido 2 por la raíz de p por, no sé, oristo, p o q voy a poner 1 menos p, que es la probabilidad de que no partido de n donde n es la cantidad es muy parecida a la dalle solo que en vez de la media se pone la proporción y aquí e b de biocentípica es p por 1 menos p y abajo c es raíz de n un ejemplo, dice para estimar la proporción de los balances contables incorrectos de un banco se seleccionan aleatoriamente 200 balances eso es n ¿vale? y se encuentra que 19 de ellos son incorrectos entonces la proporción de que sean incorrectos es 19 de 200 y q o 1 menos p, que es la proporción de que no sean incorrectos, sería 100 centímetros ¿vale? me preguntan obtengo un intervalo de confianza del 95% entonces me voy a la tabla de la normal y saco de zeta del 95% saco lo que sea ¿cuánto sería? ¿tienes la tabla de la norma por ahí o no? en el principio tenía la norma muy bien el 95% era 0,975 lo he buscado dentro de la tabla y da 1,96 y eso lo tengo que aplicar a la fórmula esto sería 19 entre 200 que es 0,095 menos 1,96 por raíz de 0,095 por 1 menos 0,095 que es 0,905 partido 200 esto es el error igual que ayer ¿vale? de la medida como siempre hay que explicar que lo que se cogen son muestras de, en este caso son contabilidades ¿vale? entonces son 200 contabilidades a lo mejor hay 10.000 contabilidades tú coges una muestra para decir más o menos dónde está la probabilidad de error cuenta los errores que hay y cuenta la probabilidad de error entonces operando me queda me queda que el error es vamos a redondear un poquito y da desde 0,05436 hasta 0,13564 esa es la probabilidad de encontrarse con un error ¿el error o el intervalo? el intervalo digo de encontrarse con un error porque lo que nos están diciendo son los errores en las contabilidades ¿vale? y luego me preguntan en el apartado B como siempre ¿cuántos balances se deben seleccionar para que con un nivel de confianza en el 99% el error no sea superior a 0,02? ¿qué hago? no es siempre me dan el error y me dan otro intervalo de confianza el intervalo de confianza es el 99% entonces saco Z de alzo partido 2 que sería 99% 0,995 2,57 2,575 y el error en este caso es Z de alzo partido 2 por la división típica de P por 1 menos P partido N ¿vale? entonces me dicen que el error tiene que ser 0,02 y me piden la N con todo balance tengo que seleccionar esto sería y de aquí despejo 0,007 7 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 y de ahí despejo sería 1425 me da aprox es un tipo de problema 5 9 9 9 10